Hola, yo soy Carlos y yo soy Eli y esto es lo que veremos en este video. Hoy los llevaremos a recorrer la región de la Algarve, que tiene las playas más famosas de Portugal. Conoceremos la ciudad de Albufeira y pasearemos por su centro, la marina, algunos miradores y sus playas. También les enseñaremos nuestro alojamiento y una excelente opción para comer. Luego haremos una excursión a Carboeiro, donde conoceremos el espectacular Algar Seco. Y después visitaremos Carvalho y Benagil para conocer sus playas y la famosa Cueva de Benagil. Así que les recomendamos seguir viendo este video para que conozcan esta hermosa región de Portugal. Situada al sur de Portugal, se encuentra la región de la Algarve, una de las más turísticas del país. Es conocida por sus espectaculares paisajes, formaciones rocosas y hermosas playas de agua transparente. Su capital es Faro y algunas de las ciudades más turísticas de la zona son Albufeira, Portimao, Lagos y Lagoa. Nosotros elegimos hospedarnos en Albufeira y aunque no es una ciudad muy grande, está muy bien conectada por medio de buses y trenes, lo que nos permitía desplazarnos entre diferentes ciudades de la región y del país para continuar nuestro viaje. Como ya pudieron ver, entonces estamos en Albufeira, aquí al sur de Portugal, muy muy al sur, bastante lejos de Ébora, ¿cierto? Sí, esto es una ciudad muy 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 playera, en este momento estamos en el centro, como en el casco antiguo, vamos a recorrer un poco a caminar por sus calles que se ven muy lindas y muy llenas de comercio. Algo que les quería comentar, nada que ver con lo del centro histórico, es que aquí hay muchas gaviotas, se ven muy agresivas y hemos notado en Portugal que las gaviotas son muy territoriales con el dron. No sé si lo vamos a poder volar en este video, ojalá que se pueda. Albufeira es desde la década de los 70 una de las ciudades preferidas por los viajeros que visitan el sur de Portugal. En sus orígenes fue una ciudad romana fortificada y después un tradicional pueblo de pescadores. Con el paso del tiempo se convirtió en un destino de verano, famoso por sus playas y por su vida nocturna, ya que cuenta con una gran cantidad de restaurantes, bares y discotecas, así que si les gusta la fiesta, este lugar les encantará. Del centro de Albufeira podemos destacar la plaza principal, que es una de las zonas más populares debido a la gran cantidad de restaurantes y tiendas que la rodean. Acá es donde van a encontrar a la mayoría de los turistas y también van a encontrar músicos callejeros y muchos vendedores. Es un lugar con buen ambiente y si desean beber algo no es una mala opción. Otro lugar que nos llamó la atención fue el túnel que lleva directamente del centro a la playa principal de la ciudad. Esta es una zona muy bonita y justo al salir del túnel se llega a un pequeño mirador donde se tiene una vista muy linda de la playa. Nuestra primera parada en Albufeira fueron la playa de Peneco y la playa de los pescadores. En Albufeira hay varias playas cercanas en las que se pueden bañar, sin embargo estas dos se encuentran justo en el centro y son las más fáciles de visitar. A pesar de estar en plena ciudad, ambas forman una gran playa, con un mar espectacular, arena dorada y muy buen ambiente. En esta ocasión nosotros disfrutamos mucho caminando por la playa y también alquilamos una sombrilla con unas sillas y pasamos allí buena parte del día. Y aunque el agua es un poco fría, es perfecta para refrescarse del calor. Para finalizar la tarde decidimos utilizar las escaleras eléctricas que hay en la playa de Upeneko para ir a un mirador llamado Pau da Bandeira. Este mirador tiene una vista genial de la playa y del centro histórico y se pueden ver muy bien los lindos edificios blancos y amarillos de la ciudad. El mirador es un buen lugar para descansar, ya que hay un pequeño techo y varias sillas e incluso hay un buen restaurante italiano ahí mismo. Además tiene un paseo que se puede recorrer caminando para contemplar el paisaje y la arquitectura de Albufeira. Para comer queremos recomendarles un lugar que nos gustó tanto que lo visitamos dos veces. Se trata del café inserto. Este es un lugar tranquilo y con un personal muy amable. La primera vez que lo visitamos probamos un quiche de queso brie y nueces que estaba muy rico. También ordenamos una tabla de mar, compuesta de tres dips diferentes. Uno de salmón ahumado que estaba buenísimo, otro de bacalao y finalmente uno de caballa, que es otro tipo de pescado. Esto lo acompañamos con distintos tipos de panes, cerveza y un poco de vino o porto. En nuestra segunda visita pedimos una tabla mixta de quesos y embutidos que nos pareció deliciosa, muy completa y bien presentada. También ordenamos un plato que se llama trigo algarbe, que se compone de aceitunas, unas tradicionales zanahorias con ajo y lupinos, que son unas semillas que se comen en escabeche. Todo nos gustó muchísimo y creemos que si lo visitan no los decepcionará. Para nuestra estancia en Albufeira, nos hospedamos en la casa de huéspedes Peneco Dual Bufeira. Este lugar está en pleno centro a solo un par de minutos caminando de la playa. Nosotros elegimos la habitación con baño privado y aunque creímos que sería difícil dormir, pues la zona es bastante ruidosa, la verdad es que la habitación era tranquila y no se oía fuerte el ruido de la calle. La habitación era amplia pero bastante sencilla, al igual que el baño. El hospedaje cuenta con una cocina compartida por si desean cocinar o guardar sus alimentos y también tiene una terraza muy chévere. Algo que hay que mencionar es que este hospedaje no tiene recepción ni personal las 24 horas, así que para hacer el check-in o por si se necesita ayuda con algo, se debe hablar con el personal de la tienda Ale Hop que se encuentra al lado, ya que ellos son los encargados. Sin embargo, eso no fue un problema para nosotros y por el precio que pagamos creemos que estaba bastante bien. Vamos a continuar nuestro viaje aquí en el Algarve en un lugar que se llama Carboeiro, que es uno de los lugares o pueblos más populares aquí en esta zona. Tiene una de las playas más lindas de Portugal, aunque no sabemos por qué hoy tiene muchas algas aquí comenzando la playa. Tiene unas cuevas preciosas, tiene el algar seco, bueno, tiene muchas cosas que les vamos a mostrar para que ustedes sepan cómo también las pueden visitar. Para ir desde Albufeira hasta Carboeiro, pueden ir en taxi o pueden alquilar un carro. También pueden tomar un bus que los lleve hasta la terminal de buses de Lagoa. Estos buses se toman en la terminal de autobuses de Albufeira, que queda unos 25 minutos caminando desde el centro. Los chiquetes se compran en la taquilla de la terminal y en caso de que no esté abierta, pueden pagar directamente al conductor del bus. Los buses que van a Lagoa son el 13 y el 51 y son buses grandes y bastante cómodos. El viaje es muy tranquilo y tarda entre 40 minutos y una hora. Al llegar a la terminal de Lagoa, deben bajarse y allí mismo tomar el bus número 107, que en unos 10 minutos los llevará al centro de Carboeiro. En la descripción les vamos a dejar unos links con los horarios de los buses. En el pasado, Carboeiro era un tradicional pueblo de pescadores, el cual no era muy visitado por los viajeros. Sin embargo, hoy en día su principal actividad económica es el turismo, gracias a sus cuevas marinas, formaciones rocosas y playas espectaculares que atraen a muchos visitantes, especialmente en los meses de verano. El pueblo no es muy grande y cuenta con muchísimas opciones de alojamiento, tiendas y restaurantes. Justo en el centro, entre dos acantilados, se encuentra la playa de Carboeiro. Esta playa es considerada como una de las mejores de Portugal y de Europa y aunque nosotros no tuvimos la suerte de verla en todo su esplendor, queremos compartirles al menos un par de fotos para que se hagan una idea de lo que pueden encontrar si la visitan. Luego de visitar la playa de Carboeiro, caminamos un poco para llegar a nuestra siguiente parada, el Algar Seco. El camino al Algar está compuesto por unas plataformas de madera que forman un sendero con vistas espectaculares, así que les recomendamos hacerlo con calma y disfrutarlo, pues el recorrido es casi tan espectacular como lo que van a encontrar más adelante. El Algar Seco es una formación de rocas calcáreas. Hace millones de años, este lugar estaba sumergido en el mar y era habitado por distintos tipos de animales marinos. Con el tiempo, las conchas de estos animales se fueron fosilizando y convirtiéndose en rocas que cuando quedaron expuestas, se fueron erosionando y formando cuevas y pasadizos que contrastan con el mar y forman un paisaje increíble. Recorrer el Algar Seco es gratuito y a nosotros nos encantó la experiencia, ya que nunca habíamos visitado nada igual y nos sentimos como recorriendo otro planeta, así que se lo recomendamos muchísimo. Bueno, tuvimos que hacer un cambio de planes porque nosotros habíamos reservado una excursión en bote para ir a conocer como algunas de las calas bonitas que hay aquí, poder ver el Algar Seco desde el mar y conocer pues la cueva más importante que hay. Pero se canceló por algo de la marea y no salían hoy, entonces tuvimos que cambiar de planes. Entonces improvisamos, decidimos tomar un bus ahí en el centro de Carboeiro. El bus se demoró como 45 minutos en aparecer, pero apareció y llegamos como en 10 minutos aquí a la playa Ducarvalio. Bueno, nosotros no estamos en la playa Ducarvalio, estamos cerca de la playa Ducarvalio y estamos caminando hacia la playa de Benaguil. Vamos a ver si la podemos visitar por cuenta propia, si no, pues de todas formas conoceremos este lugar que está muy bonito y las playas, pero tengan en cuenta lo de los buses. La forma más fácil de moverse aquí es alquilando un carro, pero si quieren hacerlo sin alquilar carro, los buses son muy lentos, especialmente si es fin de semana y bueno, durante la semana también, son súper súper lentos. Aprovechando el cambio de planes, camino a Benaguil hicimos una corta parada para conocer una playa que nos pareció impresionante. Se trata de la playa Ducarvalio, una playa escondida totalmente rodeada de acantilados, a la cual se accede por un pequeño túnel. Este es un lugar paradisiaco y muy tranquilo, ya que aquí no hay ninguna clase de tienda, por lo que es ideal para acostarse a descansar y disfrutar del sol y de la brisa marina. Luego de pasar un rato en la playa Ducarvalio, seguimos nuestro camino hacia la playa de Benaguil, y después de unos 15 minutos caminando, llegamos hasta ella. Benaguil es un pequeño pueblo pesquero, famoso por sus cuevas creadas por el mar, y allí se encuentra la playa de Benaguil, una playa pequeña, muy bonita y bastante concurrida por muchas personas que la visitan con la intención de conocer la cueva de Benaguil en kayak. En la entrada de la playa van a encontrar un pequeño kiosco en el que pueden alquilar su kayak. Nosotros pagamos 30 euros por un kayak para dos personas y el tiempo de alquiler era de dos horas. En la misma playa nos dieron nuestros chalecos salvavidas y también pudimos guardar las pertenencias que no queríamos meter al mar. Después de eso, nos dirigimos al mar para remar hasta la cueva. El camino no es muy largo y solo toma unos 5 minutos, y a nosotros nos pareció muy emocionante. Además, el paisaje es espectacular y llegar a la cueva se convierte en toda una aventura. Al pasar por la entrada de la cueva, pudimos bajarnos del kayak y estar un rato en la playa y nos pareció que valió 100% la pena llegar hasta allí. Es un lugar único y sin duda es un plan que nos gustaría repetir en el futuro. Algo que les quiero contar es que la empresa que alquila los kayaks tiene personal tanto en la playa como en la cueva y siempre están atentos a que todas las personas lleguen sanas y salvas. Pero si aún así no se sienten seguros para hacer esta excursión por cuenta propia, pueden reservar una excursión en civitatis.com como la que nosotros planeamos hacer en lancha. En la descripción de este video les vamos a dejar un link con algunas excursiones a la cueva de Najil por si están interesados. Ya es otro día aquí en Albufeira y les queríamos contar que ayer nos fue súper, súper bien. Sí, terminamos de pasar muy rico el tiempo, aunque se nos dañó el primer plan que teníamos, pues improvisamos gracias a la información que Carlos ya había investigado, pudimos hacerlo de la segunda forma que teníamos planeada y nos encantó. Espectacular, o sea, sí, es más cansador pues coger el bus, caminar y todo, pero creo que al final a mí me gustó más así que con el tour. Porque pudimos conocer la playa de Ucarvalio, pudimos caminar por otras partes, conocer más. A mí me gustó mucho, mucho. Y otra cosa que les queríamos contar es que este ya es nuestro último día en el Algarve, aquí en Albufeira, y nuestro plan es descansar mucho, ir a la playa y, bueno, en general, descansar. Sí, porque ya estamos exactamente en la mitad de nuestro viaje y tenemos que recordar las energías para seguir. Pero lo que sí queremos conocer es la zona de la marina porque hemos visto que es muy chévere y que tiene unos miradores muy bacanos desde los que vamos a tener vistas preciosas. Como les acabamos de contar, decidimos terminar nuestro viaje por el Algarve en la marina de Albufeira. Para llegar hasta allí, caminamos por la playa hasta el elevador Dupeneco, el cual es un ascensor vertical de unos 28 metros de altura. Este ascensor se usa como transporte público para subir y bajar desde la parte alta de la ciudad hasta la playa Dupeneco. El elevador funciona desde el año 2018 y es gratuito. Les recomendamos conocerlo porque desde arriba hay un mirador desde el que se puede divisar toda la playa. Después de unos minutos caminando por un camino muy chévere, llegamos finalmente a la marina de Albufeira, desde donde salen la mayoría de los tours en barco de la ciudad. Es un lugar muy bonito para pasear, ver las embarcaciones y es ideal para comer o tomarse algo, ya que cuenta con varios bares, cafés y restaurante. La marina nos dio la impresión de ser un lugar más familiar que el centro de Albufeira, ya que hay diferentes actividades orientadas a los niños. Algo interesante de esta marina y que a nosotros nos pareció muy peculiar son los edificios que la rodean, pues estos son muy coloridos y tienen un diseño geométrico muy particular. se ven bastante bonitos y es un lugar ideal para tomar unas buenas fotos. Y hasta aquí vamos a dejar nuestro video en el Algarve. La verdad es que a mí me pareció muy, muy chévere. Lástima un poco lo de la playa en Carboeiro, pero aparte de eso, todo muy bien. Es una zona muy bonita, es muy, muy, muy turística. De pronto no es lo más típico portugués, pero sí tiene muchísimo turismo de todas partes del mundo y unos paisajes espectaculares. Es muy bacano. Entonces recuerden suscribirse a nuestro canal, también visiten la bitácora de carlosyeli.com, también síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.